Max ha muerto, para la siguiente ¡Mamaaaak! Hola chicas ¡Mamaaaak! Vale, empezamos el trombo, es decirme de por qué Nakan está ahí en la pística Y es la primera persona que se va a tirar después de aquí Así que veniros que lo vamos a tirar Bro, ¿está bien el agua? Bueno, Max, ¿por qué? No sé, estoy plantándome lo de tirarme también, eh Bueno, está normal, yo hoy no me tiraría, aún hace frío Me está mojando un plástico Tiramos por el tobogán Dale ¿Qué haces? Está frío, tío Está muy frío Nos tiramos por el tobogán No, 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 no ¡Alta! Ven, ven, corre alta, corre alta Alex, seguro, ayúdame Ayúdame a saltar Señores, vivir al máximo ¿Cuántos likes? Y nos tiramos en el siguiente vídeo por el maldito tobogán hacia la piscina Mira, 50.000 likes y 10.000 nuevas suscripciones y nos tiramos por el tobogán Me gusta, encima me estoy mojando aquí súper, súper fresquito Pero el caso es, hoy tengo una noticia súper buena que daros Hoy básicamente lo que vamos a hacer es fingir y revelar que realmente Max no está muerto Aprovechando que los niños están en casa Porque ellos siguen pensando de que Max está muerto durante ya más de casi una semana Ni sale prácticamente en los vídeos, ni ellos lo ven porque lo tenemos bien escondido Está totalmente bien, eh Por lo cual vamos a decirle al calvo de que Max ha muerto y después se lo vamos a enseñar a ver cómo reacciona Y la cosa es que calvo nos tiene que guardar a Max dentro de su caseta hoy Así que será una misión bastante, pero que bastante riesgosa Pero vamos porque nosotros somos valientes Calvo, buenos días Buenos días calvo Calvo, mira Hola calvo, ¿cómo estás calvo? Siempre asomamos tu ojo por ahí, eh calvo Sí, para ver quién es Bueno pues salvo que te tenemos que dar una noticia bastante, pero y bastante trágica Bueno, como siempre te sigue brillando la calva Me gusta calvo Soy, soy el día Sigue sin perder tu entusiasmo, ¿eh calvo? Sí, es que me he despertado hace poquito El caso calvo te tenemos que dar una mala noticia Yo lo siento por arruinarte el día, pero Max ha muerto Max, ¿quieres Max? ¿Cómo que quieres Max? No sé, es que hay mucha gente en esta casa a veces y no sé quién es Pues el perro, ¿quién va a ser Max? Ah, el perrito que corta el pelo a veces, sí ¿El qué? Eh, nada, nada, nada ¿Me cortas el pelo a Max? Sí, a veces ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y te haces con el pelo? Le retoco ¿Qué haces con el pelo, calvo? Lanzo así para arriba ¿Y te diviertes con eso? Sí, me divierto En plan, te diviertes lanzando el pelo para arriba y que te caiga la calva Y tú en plan, oh, como con dinero, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero con pelo Con pelo, sí Bueno, pues nada Pues que eso, que Max ha muerto y estamos todo el mundo súper tristes ¿Pero de qué ha muerto, pobrecillo? Pues no sé de qué ha muerto exactamente, pero ha muerto La gente ya no está Joder, era, era, era gracioso Bueno, le recordaremos como un héroe ¿Cómo que como un héroe? Si no ha hecho nada Bueno, ser un perro, ¿no? Tampoco puede hacer mucho Calvo, necesito que cierres un segundo los ojos Vale, afiamos Calvo, pon las manos Que te tengo que dar una cosa bastante, bastante sorprendente para ti ¡Y mira, Max! ¡Eh! ¡Se abre los ojos! ¿Quién es? ¡Es Max! ¡Está vivo! ¡Es Max, está vivo! Joder, voy a acabar a ver más raro Bueno, no, no es un cadáver Se mueve ¡Max, qué pasa, precioso! Se acaba de levantar también Max Así que es normal que esté un poquito, un poquito plof Está en plan, un poquito cansado Pero bueno, no pasa nada Max, uy, uy, mira, mira, mira Está bostezando Max, hoy vamos a decirle a las niñas que tú sigues vivo, ¿eh? Como te gusta bostezar, ¿eh? Pero Calvo, necesitamos que lo guardes en tu caseta Para que los niños no los vean Porque ayer se nos fastidió el escondite donde teníamos a Max ¿Vale? Bueno, ¿quiere venir conmigo? ¿Sí? ¿Sí quiere? A ver, yo la verdad es que quiero que no quiere Pero bueno, Calvo, confiamos en ti Vamos a darte un voto de confianza Bueno, pues me lo quedo un ratito Adiós, Calvo Adiós Espero que no te pase nada, ¿eh? Cuidado, Max O sea, literalmente un perro ha entrado antes a la caseta que nosotros Joder, macho Hola, niños ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? Leer tu libro que es súper chulo y ha salido a la venta ¿Hoy es 10, 10, 10 hoy? ¿Qué día es hoy? ¡Hoy es día 19! ¡Hoy es día 19 de mayo! Por cierto, no me acordaba Hoy es día 19 de mayo Y por fin mi libro Apocalipsis al máximo Ha salido a la venta a todo Pero que todo, todo, todo el público O sea, está en todas las librerías más cercanas de nuestra casa O sea, está en la librería más cercana De esta casa De tu casa también está la librería más cercana Y de la tuya también Martina, de la tuya también Así que si todavía no tenéis el libro Y no lo habíais reservado Podéis ir hoy a la librería más cercana de vuestra casa Y ahí estará el libro Arte en el apocalipsis máximo Ir corriendo decirselo a vuestros padres Porque así lo compráis Y ya tenéis el libro Tapa dura y de buena calidad Entonces chicos O sea, no de plástico Claro, plástico no, 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 no De plástico no Este está hecho para que los padres digan Ostras, este es un libro de verdadera calidad Porque realmente lo es Ari, vas a hacer tú un spoiler Sergi, otro spoiler Y Martina, vas a hacer otro spoiler Esto es un spoiler ¿Por qué página vais? Ah, yo y 121 121, ¿y tú? 103 103, me gusta O sea, que vosotros lo estáis leyendo juntos, ¿no? Uy, como que Sergi está como muy abrimado, ¿no? Ari, Martina Ahora hacemos el spoiler Pero Martina ¿No estás subiendo a Sergi Desde que se fue Oliver Como más pegadito a Ari? Como que está un poquito más ligado Voy a buscarte a una persona de clase, ¿eh? Que a lo mejor te gustará Sí Y te gusta la primera Te vamos a buscar, novio Bueno, chicos Vamos a hacer el spoiler Ari, tu turno Quiere decir que hay amigos de Arta Que aquí están Pero también que habrá una chica Que hay una historia de amor, ¿eh, chicos? O sea, que si queréis saber esa historia Que está la cara de la chica pixelada La cara de la chica pixelada Que está justamente por aquí Si queréis saber la historia Nos enseño más Y vosotros ya compraréis el libro Yo no digo nada, pero... Uy, mirad, en esta imagen Uy, no digo absolutamente nadie ¿Quién será esa chica? ¿Quién será? Muy pronto lo sabréis ¡El ligón! Sí, Arta el somatino, el ligón Bueno, el ligón más grande aquí es Sergi, ¿eh? Tú eres el ligón más grande de todos, ¿eh? Bueno, bueno, no, no Porque... Ari, Ari, te está ligando, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Miradnos! ¡Qué monos! ¡Qué monos! Yo estoy ahí yendo una posible futura relación, ¿eh? Pero bueno, va, sentaros ¡Venga! Uy, 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 uy ¡Mi turno, mi turno! A ver, Chendi, venga Suelta, va Cada vez hay más peligros en que te encuentras por todos lados Y con tus amigos lo estáis intentando hacer Pero te digo que es muy difícil Porque mira, mirad Hay un terremoto, efectivamente Sí Vamos en un autobús que nadie de nosotros ni de mis amigos sabemos conducir Por lo cual es muy peligroso Y tú acabas de decir que no crees que salvemos a... Bueno, salvemos a X de X Que eso sí que sí, no lo podemos decir Porque eso lo vais a tener que descubrir Pero ¿por qué tú crees que lo vamos a salvar? Porque es que todo el mundo es imposible salvar Sois como cuatro personas Solos para salvar a un mundo Os enfrentáis contra los peligros que hay que son muchos No vamos a decir absolutamente nada Yo lo único que digo es que A A y A Tú no es Martín, a ver lo vas a decir, va Vale Primero de todo quería decir que es un libro súper divertido y súper emocionante Que es súper entretenido, o sea, os pasaréis el verano leyéndolos O bueno, eso sí tardáis tanto Porque es que con esto, o sea, te lo lees en tres días Es súper entretenido, eso sí Es que vamos, es que no puedes parar, no te puedes quedar a medio capítulo Porque dices, ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿qué pasará? Y además, mi padre no sabía que hasta ya me había regalado el libro Entonces ha ido esta mañana a la librería debajo de mi casa ¿Cómo? Tu padre le ha ido a comprar un libro esta mañana Ahora tengo dos libros Bueno, pues mira Martina, ¿pero no habías dicho a tu padre que te había regalado yo el libro? Es que se me olvidó Pero que no sé Es que mucho mejor, así es más apocalipsis máximo Claro Me lo estaba leyendo, pero no sé, a lo mejor esto es un poco ciego Yo nunca he leído mucho y ya lo sabe Que yo nunca leé, pero Claro, de repente, de repente es que Ari como que se ha puesto modo súper mega leidora Que dice, no, es que a mí no me gusta leer, seguro que tu libro no me gustará leerlo Y está ahí, desde que le regalé el libro, que no para, que no para, que no para, 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 no para Yo no me gusta leer, por la de magia, que falta que seque el cuarto libro Yo digo Quiero que seque más libros Que a mí no me gusta tampoco nada leer, pero este Bueno, el caso, chicos Lo tenéis en absolutamente todas las librerías Está en el Snack, en el Corte Inglés En el Abacus y en todas las librerías del barrio También está en Amazon, lo voy a dejar en la primera línea De la descripción Y espero que lo petemos con nuestro libro En el Apocalipsis Máximo Vale, pero Arta, queremos decirte Martina y yo una cosa Sí, sí, porque necesitamos Porque si no, nos lo queremos quitar de encima Vale, y por qué no me lo puedes decir aquí Porque es algo privado Ah, vale, pues Sergi quédate aquí, ¿vale? No, me voy fuera Vale, pues vete fuera, ¿vale? A lo mejor nos espía Por eso, chicas, vamos a hacer lo siguiente Y es que entréis justamente por aquí Vamos a cerrar las persianas Por allá, entrar, 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 entrar ¿Pero qué, es un tema malo o bueno? Malo Vale, para que las chicas me cuenten algo malo Lo que voy a hacer es encender mi lámpara De Arta, voy a parar las luces Para que las chicas no se sientan tan intimidadas Y así yo creo que está bien, ¿no? Para contar las cosas ¿Sí? ¿Lo dejo así? A ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, chicas, ¿por qué estáis así de tristes? ¿Qué, Max? No voy a ir, Max? Lo veremos nunca más Echamos de menos a Max A ver, chicas, yo también echo mucho de menos a Max ¿Sabes lo que os quiero decir? Quiero que Max vuelva Pero a ver, Aria Max ya no está No digo así, Max ya no está No digo así, ¿sabes? ¿Por qué? Pues no lo sé, por qué, chicas Si vosotros realmente creéis que a mí no me afecta Pues no sé que te sabéis Quiero ver Max A ver, 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 a ver Chicas Vale, yo os digo Yo ya me he comprado un hueso de color azul Vale, yo os digo Hay cosas que pasan y ya está No puedo hablar Entonces, pues no sé Sé que Max no está Y que... no sé Que posiblemente sea una pérdida irreemplazable Pero... no sé Yo lo quiero muchísimo Hasta tener una cuenta de Instagram Con montonazo de seguidores y tal ¿Y qué os parece si adoptamos a otro perrito? Vale, pero es que Max va a decir lo reemplazable Lo entiendo, sí, obviamente A Max nadie lo va a aceptar Y no compréis una pérdida, por favor No, obviamente no voy a comprar un perro Ni un perecido, ni nada Pero os apetece mirar algunos que otros perritos A ver si os tranquilizáis un poco, ¿sí? Vale Vale, chicos Vamos a intentar tranquilizar más Es muy, pero que muy importante A ver si pueden mirar otro perrito A ver lo que pasa Y la verdad es que se os ha ido un poquito de las manos La broma de que Max ha muerto Entonces, vamos a decir que es una broma Pero creo que ellas son muy buenas entre ellas Y creo que me están trolleando Porque saben llorar muy bien Así que al final del vídeo Veremos quién está trolleando quién Pues chicas, aquí tenéis un montazo de perros de Barcelona No sé si cuáles os gustará más, cuáles os gustará menos Pero baja lento Tiene mucho perro Pero baja Ves lento, Ari Ves un poco lento, Ari A ver, pero es que yo quiero ir con los que tienen mucho perro Estos no ¿Qué quieres? ¿Un husky también? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero si me acabas de decir que no me quiero? No Ya, pero quiero como mucho pelo Así monos Como esos que son como citos Como peluches Ah, como peluches Bueno, vamos a ver si aquí están, ¿vale? Vale, de momento estos no Estos no Hudson, qué bonito es este perro Me encanta Un labrador Así, chulo, chulo No, a mí me gustan los pequeños Sí, vale, vale A ver, ver más Y que tenga un pelo Mucho pelo Mucho pelo Este, mira Ah, ¿qué es un shiba inu de esos? Sí, sí Uno japonés es de esos Buah, es que es precioso, ¿eh? Es muy bueno Es que es muy bonito, ¿eh? Mira este Oh, qué mono Parece mal De verdad No dejas de eso Parece mucha mal Es que mira el culo Y si compro Pero bueno, chicas Eh... Quedamos aquí, ¿vale? Eh... Yo tengo que hacer otra cosa Vale, creo que se han calmado las chicas Pero creo que por la tarde Otra vez Va a pasar lo mismo Que es que se van a poner a llorar Y tenemos un grave problema Entonces vamos a dejar a las chicas Que tranquilamente miren perros Obviamente están pensando todo el rato en Max Pero es que eso es inevitable Hola, señores y señoras ¡Miradlos! Hola, chulo, del atlético Hola Del atlético no, bro Del atlético no ¿Qué es eso? Del fútbol club Eh... De nuestro pueblo A ver, chicos ¿Tú de qué juegas? Adivino, ¿tú eres lateral derecho? No Uy, ¿tú eres delantero? No No, medio campista Sí A ver, vale ¿Quién de aquí marca más goles? No Ese Tiene una foto increíble No, no, los dos, los dos Los dos, no, vale Sí Entonces, ¿vosotros a qué habéis venido? A una foto y a ver a la media y a Max Max está muerto No, lo acabamos de ver Está por ahí A las seis de la mañana lo estábamos acariciando ¿Cómo? ¿Cómo que estabais acariciando a Max a las seis de la mañana? ¿Pero qué hacían a las seis de la mañana? ¿Qué hacíais aquí a las seis de la mañana? Vale, chicos La cosa es que se supone que yo hoy estoy haciendo una broma de que Max ha muerto Entonces, ahora mismo vamos a hacer un clip Oh no, Max ha muerto La, la, la Vale, por eso Los niños, si los niños os escuchan Pues se piensen que realmente Max está muerto, ¿vale? Vale, chicos ¿Sabéis que Max ha muerto? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Por? ¿En serio? Max ha muerto Efectivamente No Ha muerto, Max ¿Por qué? Pues no lo sé por qué ¿Cómo que por qué? ¿Un virus, eh? Vale, ya está, ya está Perfecto Genial Auténticamente Bueno Hola, precioso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué no te está cuidando el calvo? Precioso Mirarlo Mirarlo como quiere que yo ahora mismo le vaya a acariciar Oye, Max ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás, precioso? Me echabas de menos ahí en la maldita caseta del calvo Mirad Se estaba apoyando con la cabeza en mi maldita rodilla ¡Mira, Max, qué precioso! Estabas ahí en la caseta del calvo, ¿eh? ¿Cómo estás cuidando el calvo? Vamos a preguntárselo ahora mismo ¿Cómo, no, precioso? Ay, muy bonito Míralo Cómo le gusta estar en la sombrita, ¿eh? Creo que el calvo lo ha soltado básicamente porque sabía que los niños estaban dentro de mi maldita habitación Y que no lo iban a ver Igualmente vamos a hablar con el calvo Pero, Max, como veis, está perfecto Y mirad lo que pasa cuando le rasco a Max En plan, se queda como medio muerto, medio muerto con las patas, ¿sabéis? En plan, mira Está moviendo la pata justamente al ritmo Mirad, en plan ¡Umba, umba, 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 umba! ¡Dios, eres precioso, bebé! Y esta tarde tú vas a entrar a la habitación de los niños conmigo Para darle la sorpresa más grande de su vida Vale, ya es por la tarde Y como estáis viendo justamente ahora mismo Nacar me está llamando Porque básicamente seguramente me quiera decir algo del perro Porque me ha dicho hoy por la mañana que me iba a llamar por la tarde Dime, bro Dime Ari y Martina no paran de preguntar por Max, tío Sí, lo sé Si, de hecho, hoy por la mañana estaban llorando y eso, ¿sabes? Y lo peor es que no paran de decirme que adoptemos a otro perro Y todo eso, tío Y yo estoy cansado No sé cómo decirle ya que no Lo sé, lo sé, lo sé Es que, a ver, es un poco locura si Max, entre comillas, ha muerto Que realmente no ha muerto Está el problema Que si adoptamos a otro perro ¿Qué vamos a hacer con ese perro? Claro, habría dos perros Vale, mira Entonces, realmente no sé si me están troleando Porque Ari y Martina son demasiado buenas Actuando y llorando A lo mejor ya han visto al perro ¿Sabes? Porque el perro realmente ahora mismo lo tiene el calvo Lo sé ¿Vale? Entonces, mira Vamos a hacer lo siguiente Vamos a acabar ya con esta broma Básicamente, tú mándale un audio a Ari y a Martina Vale, bueno, mandas a Ari directamente por WhatsApp Diciendo que Max ha muerto y que nunca volverá Y en ese momento, justo cuando lo estén escuchando Voy a entrar yo con Max a ver su reacción, ¿vale? Vale, me parece bien ¿Sí? Vale ¿Pero ahora mismo también están llorando? Sí A ver, si se habían tranquilizado por la mañana Pero bueno Pues bueno, Raga Venga, te cuelgo Venga, Arza Chao, dale igual Chao Vale, perfecto, lo tenemos Llegó el momento más épico de este vídeo Vamos a ver si las chicas realmente están llorando Vale, pues el primero que va a reaccionar a que Max realmente no está muerto Es Sergi Y después ya las niñas que están en el cuarto llorando Primero vamos a asomar la cámara sin Max, ¿vale? Max, no hagan ruido, ¿vale? Eh, Sergi, ¿qué haces ahí? No sé Estoy triste ¿Por qué? Por Max ¿Estás triste por Max? ¿Por qué? Si, no sé si estás enterado, pero que a lo mejor adaptamos a un nuevo perro No, no quiero a Max ¿Quieres a Max tú? Está ahora mismo con los ojos cerrados, aprovechemos Ya, ya, sé que quieres a Max ¡Y aquí estamos! ¡Hola, Max! ¡Hola! 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 ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Hola, Max! ¿Qué has estado tú, eh? ¡Hola, Max! ¿Has estado tú en la caseta del calvo, eh? ¡Hola! Mira, aquí está sacando la lengua ya para besarte ¡Hola, Max! A ver, Sergi, ¿qué opinas de esta pedazo de broma? Pues no, pero es que... No, pero es que qué, ¿te ha gustado la broma? Sí, pero... Es un poco ahí y que... ¡Hombre, claro! Es que me lleváis haciendo bromas varios días Y yo os tenía que devolver la broma Súper mega ultra broma ¡Miradlo! Ya se están besando y todo Se lo digo a las chicas que ahora mismo están llorando Vale ¿Sí? Yo te acompaño No, no puedes venir, solamente tengo que ir yo con Max Porque nosotros somos el dúo dinámico Sabes, yo y Max ¡Hola, precioso! ¿Quieres pegar a mí, eh? De hecho, ¿sabes qué, Sergi? Que básicamente el perro ha estado encerrado en la caseta con el calvo El calvo lo ha estado cuidando ¿El calvo? ¿Cómo es el calvo? Se lo podría haber comido con el pelo que tiene A ver, tú tranquilo Que no le falta ni un pelo a Max Ni un pelo Ni un pelo Así que Sergi se lo va a decir a las chicas, ¿vale? Vale Lo siento por esta broma Habrá venganza y te lo digo ¡Uy, esas cosas ya no me gustan! Chicas, ¿qué pasa? ¿Estáis hablando con Nacar? Vale, vale, vale Pues... Pues chill Ahora mismo le tendrá que enviar un audio Entonces voy a coger a Max ya Vale, pues ya tenemos justamente aquí a Max Buf Estoy muy nervioso Vale, Martina Max Ha muerto Para siempre ¡Mama! Tres Dos Uno Hola, chicas ¡Mama! ¡Chicas! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! ¡Le están chupando el pelo a las chicas! ¡Ahí está! ¿Queréis cogerlo? ¡Sí! Toma, Martina, píralo ¡Olé! ¡Míralo! ¡Es un bebesote! ¡Es un bebesote precioso! ¡Mirarlo! ¡Vuelven a estar contigo! ¡Míralo! ¡Me quiere besar! ¡Me quiere besar, Ari! ¡Te quiere besar, Max! ¡Mira quién está! ¡Mira cómo te quiere besar! ¡Deja que te bese! ¡Ahí está, Max! Bueno, chicas ¿Qué opináis de la broma que os hemos hecho? ¡No me ha gustado! ¡Primad una vez, Ari! ¡Ari! ¡Una vez! Entonces, ¿no os habéis picado conmigo? No Bueno, no De hecho, nos ha gustado la broma Sí, porque Max ha vuelto Porque si no... ¡Max, qué brillo, yo miralo! ¡Mira qué precioso! ¡Mira! ¿Quieres cocirlo? ¡No, no, no! ¡Que le come la cara! ¡No, Marta! No para de besar Sí, la verdad es que ¡Max es un macho súper fuerte! ¡Eres súper fuerte! ¿A que sí? ¡Mirad qué felices están, Max! ¡Vamos a dar vueltas con ellos! ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, ay, 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 Max! Bueno, chicas Pues, esto ha sido la broma De hecho, Sergi ¿Compraremos el perrito nuevo? Sergi, no La verdad es que no Porque Max De momento está aquí bien ¡Miradlos! Están súper bien heridos Muchísimas, espero que muchísimas gracias Absolutamente todo el mundo Que vaya hoy a comprar mi libro Que está en todas las librerías O quizás mañana cuando vuelvan a abrir De hecho, en el apocalipsis máximo ¡Máximo! ¡Tú también te llamas MaxiVol realmente! Pero te acortamos a Max Por lo cual, muchísimas, espero que muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog Yo soy Harta Y vive al fucking máximo